hola amigos tenemos un nuevo desafío de ovni espada esta vez tenemos que encontrar esto mini ching en templo chonker y balsa botín esos tres ubicaciones vamos a ir y bueno vamos a completar los mini chicos a ver por dónde estamos cayendo bueno vamos a irnos a chonker que es esta parte en la más cercana y ¡Kick! ¡Ah no! Ahora vámonos a templo Ahora vámonos a templo Ya encontramos uno ¡Kick! 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 ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! y aquí encontraríamos el tercer mini chico y ahora vámonos por el otro desafío que es en la parte de abajo de circuito chonker ya estamos en circuito chonker y vamos por la mini chic y 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